de generar un polo productivo avícola en esto de una forma de clúster de trabajo asociativo entre esos municipios de la zona norte, se están agregando básicamente en la microregión 3, se están agregando algunos otros de la zona como Ceballos, Quemú, pero bueno siempre estamos hablando del norte de la provincia. La idea es trabajar coordinadamente en lo que es la producción primaria, dando desde el Ministerio de la Producción, se le está brindando el apoyo técnico, hay un equipo técnico que está asesorando a los productores, y luego la idea es trabajar coordinadamente y en conjunto en lo que es la comercialización, la búsqueda de mercados, principalmente pretendemos cubrir el mercado local, provincial, que prácticamente todo el huevo que se consume en la provincia de La Pampa viene de afuera, entonces ahí tenemos un primer mercado, y luego ver de explotar otros mercados. Y también se está pensando en alguna industrialización, como puede ser el huevo secado, para compensar estas variaciones de precios que presenta el mercado del huevo. ¿Qué localidades estarían incluidas en este proyecto? Como te decía, esto surge de, bueno, La Maruja, Arata, Luisi, pero ahora ya se está sumando Castex, como te decía, Quemú, las localidades cercanas del norte de la provincia. Básicamente la microregión número 3, pero con algunas otras localidades que están participando. Fernando, solamente se está pensando en la producción de huevos, o de otro tipo de producción también. En este, como tenemos definido el clúster, la idea primaria es trabajar en huevos, sí, exactamente. No descartamos luego avanzar sobre otros productos, pero inicialmente es concentrarnos en una producción, que es la de huevos. Gracias.